19 muertos. Ese fue el saldo de los bombardeos con misiles de Rusia a principios de esta semana a varias ciudades de Ucrania. Pero Putin no se arrepiente de nada, o al menos eso dijo el mandatario ruso este viernes, y agregó que por ahora no hay necesidad de más ataques masivos. Putin también defendió su movilización parcial de reservistas rusos que comenzó en septiembre, y que tuvo un comienzo caótico, que como podemos recordar, no solo provocó protestas en el país, sino la huida de cientos de rusos a países vecinos. Putin dijo este viernes a periodistas que espera que la movilización finalice en dos semanas, y que ya se habían reclutado a unos 222 mil soldados en el ejército. Escuchemos qué más dijo. No nos propusimos la tarea de destruir Ucrania. Fueron ellos quienes cortaron el flujo de agua a la península de Crimea, donde viven 2,5 millones de personas. Nuestros soldados tuvieron que ingresar y restablecer el flujo de agua. Este es un ejemplo de nuestra lógica. Si no hubiera existido esta acción, no hubiera existido esta represalia. Y a la pregunta sobre la posibilidad de que las tropas de la OTAN llegaran a Ucrania, el líder ruso dijo que cualquier confrontación entre las fuerzas rusas y las de la OTAN podría conducir a una catástrofe global, y que espera que tengan suficiente sentido común para no dar pasos tan peligrosos. Mientras, los ataques a Ucrania continúan. Según la Organización Mundial de la Salud, se han registrado 620 ataques a los servicios de salud en Ucrania desde que Rusia inició su invasión militar en febrero. Por lo que las principales prioridades de la agencia son continuar apoyando a los 150 socios de salud en el terreno. Y sí, es cierto, Rusia también continúa su ataque a la infraestructura clave en Ucrania. La táctica es conocida, pero el arma utilizada hasta hace poco no lo era. Son los drones kamikaze fabricados en Irán. Fred Clayton nos lo cuenta en el siguiente informe. Este jueves temprano por la mañana hubo un ataque a una ciudad al oeste de la capital ucraniana. Rusia continúa bombardeando la infraestructura clave de Ucrania. En todo el país, escenas como esta en el centro de Ucrania son muy comunes. Son los restos de centrales eléctricas. La táctica es conocida, el arma hasta ahora no lo era. Un drone kamikaze. Aquí después de un ataque en el otro lado del país, en Kharkiv. Son baratos, autodestructivos y no tripulados. Una nueva arma en la guerra de Rusia, en Ucrania. La marca dice Heran II. Pero no es un arma fabricada en Rusia. Su nombre es Shahed y es diseñada y fabricada en Irán. Se la conoce como una munición de merodeo. Puede rodear el objetivo y el fuselaje ligero puede viajar largas distancias. El gobierno de Estados Unidos dice que una delegación de Rusia viajó a Irán en junio para inspeccionar los drones, vistos aquí imágenes de satélites obtenidas exclusivamente por CNN. En las últimas semanas, Rusia ha aumentado masivamente el uso de drones. La evidencia es publicada en las redes sociales ucranianas casi a diario. El enemigo está tratando de ahorrar en misiles de crucero de varios tipos de calibre. Estos Shahed son, en primer lugar, mucho más baratos. Se pueden usar con mucha más frecuencia y funcionan en parejas. Ucrania también utiliza drones Kamkazi, fabricados en Estados Unidos. Aunque no hay evidencia que sugiere que ha utilizado el arma contra cualquier cosa que no sean objetivos militares. La defensa aérea de Ucrania ha sido bastante exitosa en derribar los drones de Rusia. Pero el hecho de que son tan baratos ha preocupado a los ucranianos y juega un papel grande en su impulso esta semana para obtener más ayuda occidental con la defensa aérea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que Rusia ha solicitado 2.400 drones Kamkazi a Irán. Los funcionarios temen que, a medida que Rusia ataca cada vez más a los centros de la población, los drones Kamkazi sean una parte creciente de su arsenal. Fred Plechen, CNN, Kiev. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que recibió correspondencia sobre el financiamiento de Starlink de parte de la empresa SpaceX. Esto, luego de que CNN reportó que su CEO, Elon Musk, advirtió que no podían financiar más ese proyecto caritativo de Internet satelital empleado por el gobierno y el ejército de Ucrania. La portavoz del Pentágono solo refirió que siguen en comunicación con ellos. El magnate tuiteó hace una semana que la operación les ha costado 80 millones de dólares y estimó que superarán los 100 millones al final del año. Desde febrero, SpaceX ha donado a Ucrania 20.000 satélites y ha sido clave ante la destrucción de las redes debido a la guerra de Rusia. Antony Kulvet, alcalde interino de la ciudad, también dijo que el enemigo ha atacado a Zaporizhia. La infraestructura en uno de los distritos de la ciudad fue destruida en otra publicación en Telegram. Kulvet dijo que los equipos de rescate respondieron al lugar del ataque. Los funcionarios no dijeron si hubo heridos por este ataque. Pero recordemos que Zaporizhia es una ciudad importante en el sur de Ucrania, no lejos de la línea del frente. Parte de la región más amplia de Zaporizhia está ocupada por fuerzas rusas. Entre ellas, la central nuclear de Zaporizhia, que es donde están puestos todos los ojos. La central nuclear más grande de Europa, que en este momento está bajo control ruso. Y donde ha habido muchos ataques muy cercanos que podrían llegar a causar una catástrofe. Y de ahí la importancia de esta zona. Y básicamente el miedo que tiene mucha gente de que allí pueda ocurrir una catástrofe que no solo afecte a Ucrania, sino también a toda Europa y más también. Les decíamos también que a principio de este mes el presidente ruso Vladimir Putin promulgó medidas de ley para anexar ilegalmente cuatro regiones ucranianas, incluida Zaporizhia. La ciudad todavía no la ha podido anexar, pero sí, les decíamos, tiene el control de esta planta. Sin embargo, el comandante en jefe ucraniano dijo que el campo de batalla de Ucrania es complicado, pero está controlado. El enemigo tiene superioridad de artillería. La cuestión del aumento de las capacidades de fuego de las fuerzas armadas sigue siendo relevante, dijo Valery Saluznyi. La cuestión del desarrollo del sistema integrado de defensa antimisiles aéreos también es esencial.